¿Qué es la Procuraduría General de la República? ¿Qué es la Procuraduría General de la República? De este tipo de situaciones para sacar algún beneficio indebido o bienestar involucrados en el tema de la corrupción. Sí, creo que tiene que pensarse de sobremanera, sustancialmente, si lo que se busca y lo que se quiere es una mejor institución, más eficiente, que brinde mayor seguridad, mayor protección, que procure debidamente justicia hacia todas las sociedades. O si lo que se busca simplemente es un ámbito de influencia, de control, para continuar con lo mismo que ha sucedido hasta ahora y que se ha presentado particularmente de manera muy delicada los últimos años. Es una institución que no logra avanzar, que no logra abatir la delincuencia, que no alcanza a reflejar o ver reflejado un desempeño que permita con toda claridad suponer que el nivel de delincuencia, el nivel de delincuentes va a reducirse sustancialmente. ¡Gracias!